Hola que tal amigos de las redes sociales, hemos finalizado otro evento más y me encuentro aquí en Valle de Chalco, Estado de México y me encuentro con los futuros papás, Kermi, ¿qué tal te pareció este evento? Muy bonito, muchas gracias, realmente lo recomiendo ¿Qué tal las dinámicas, el jugo de carao que te encantó? Sí, sí, está muy padre Papá, impresiones Las dinámicas muy padres, muy bonitas, muy... que todos participaron y lo recomiendo al 100% Ok, pues muchísimas gracias, recuerden buscarme como Marco Jazz, inolvidable divertido y profesional Hasta la próxima, gracias, gracias